Hola chicos, mi nombre es Tatiana, aquí en TM Al Rescate, les traigo hoy un tip muy chévere acerca de las arvejas, sobre todo de esta nueva tendencia que es trash food, no sé si lo conocen, los invito a que investiguen un poquito sobre esto, y es el aprovechamiento máximo del recurso. Hoy tenemos unas arvejitas, y vamos a hablar de estas arvejitas, cómo hacerlas verdes y crocantes, y sobre todo de cómo aprovechar estas vainas frescas para las sopas. Entonces, agua caliente como lo habitual que tenemos en casa, ya con sal, y el tip está en este detalle, bicarbonato de sodio, eso nos va a aumentar el color y nos va a dar esta permanencia verde de nuestras arvejitas. Agua hirviendo, sal, agrego las arvejas, y una vez que hierven un poquito, vamos a agregarles el bicarbonato, que automáticamente vamos a ver cómo le sube la coloración a la clorofila. Esto va a hacer que nuestras arvejitas siempre estén verdes y radiantes para nuestras ensaladas. Y, por otro lado, volviendo a nuestro trash food, es aprovechar estas vainas frescas al momento de desgranar, simplemente limpiar y trocear. Lo ideal es hacerle unos cortecitos, primero, verticales, tienden a ser un poquito más duritas que la misma arvejita, y trocear. Y esto lo agregamos a la sopa como cualquier otro vegetal, con la zanahoria, con la habichuela, y así estaríamos generando cero desperdicio en nuestras cocinas, y aprovechando al máximo todos los vitaminas y los minerales de nuestros vegetales. Sacamos las arvejitas, miren que ya tienen esta coloración, y automáticamente a agua fría. Así hacemos el choque térmico y les conservamos el color. ¡Chao!